Y aquí estamos con México, tácticas de Chipotle, o al menos es lo que voy a intentar la vez anterior que lo intenté. Bueno, pues fue en una partida en la que dos de mis compañeros de equipo hicieron un F.I. Y uno de ellos se portó muy bien, estuvimos de hecho él y yo defendiendo toda la partida, mientras que otro jugó fatal y otro directamente es que ni jugó, porque no es que estuviera F.K., sino que bueno, se fue a hacer un Fast Industrial y luego no hizo nada más en todo lo que quedó de partida. Así que nada, vamos a ver qué tal, creo que nos ha tocado Gran Chaco, en ese caso creo que voy a plantar una casa lo primero y vamos a ponernos aquí a cazar, no vamos a sacar más madera en principio con esto, vamos que nos matamos, ¿vale? Ahí está. ¿Y tácticas de Chipotle qué es? Es algo que hice en su momento en un directo, me salió súper bien y luego estaba practicando con ello con ciertas otras partidas, ya veré si os saco un poco alguna de mis conclusiones o pruebas en competitivo, ¿no? Pero el caso es que tienes la oportunidad de sacar alimento quemando edificios. No, aquí no hay ruta. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sacas insurgentes y quemas edificios con Chipotle, las tácticas de Chipotle activadas, estás autopagando los insurgentes. Sacas más insurgentes cuantos más edificios quemas. Entonces es brutal para distraer al equipo contrario y tienen mucha velocidad los insurgentes, ya sabéis, ¿no? Aquellos que jugáis a lo mejor un poco con México. México es una civilización que de vez en cuando llevo a competitivo, más que nada por divertirme, pero sí es una de mis facciones, top. Una facción súper, súper completa, llena de posibilidades. Vamos a movernos, vamos a hacer un par de cosas aquí. 115 de madera. Oye, pues no está mal porque esto me permitiría sacar mercado. Plan. Yo insurgentes a saco. Ya veré si hago un plan de equipo. Contra ellos... Bueno. Ellos rusearán posiblemente porque son un ruso, un maltés, un británico, un otomano. Los cuantos pueden rusear. Ahora el japonés, el estadounidense, el mexicano. Un poco más complicado. Vale. Ahí está. Me echo con esto. Perfecto. Me puedo sacar mercado sin problemas. Venga. Vamos a por ello. Vamos a pasar contra la escala y me voy a sacar el cuartel directamente con eso. Tengo Ángel Trilla al lado. Partida con suscriptores, chavales. Que esta vez no va a fallar. Esta vez no va a pasar las veces anteriores porque me vengo con Kikaragón y con Ángel Trilli. Jugadores, vamos a decir, veteranos. Bueno, Ángel Trilli está jugando mucho últimamente. Kikaragón no sé. Pero ahí queda. Aquí el tema del alimento, desde luego, no va a faltar. Y ya lo que tendríamos que hacer es ir a por madera y monedas, ahora que estamos pasando. ¿FB? No estoy pensando. Estoy viendo la simetría del mapa. Vamos a hacerlo un poco más para el lado porque el hecho de tener en medio un campo aquí de nativos puede joder un poco el tema. Espérate, que esta es la iglesia, joder. No había pasado edad todavía. Esto sí lo mando para allá. Vamos a ponerle un Control-1. ¿Vale? Para tener ahí cuidadito. Y ya tenemos la madera. Vamos a por las monedas rápidamente. Vamos a meter la revolución. Venga, para aquí. Bueno, ahí más o menos está bien. Ok. Yo como solo voy a tener un cuartel en principio, lo voy a dejar un poquito más atrás para protegerlo. Espérate, que meto la Rebollá. Rebollá. Es que la mete rapidísimo, en verdad. Hay todavía un poco de secuelas del COVID. Vale. Vamos a cazar a saco. Ahí está. Sacamos bien, bien de estas mierdas. Y de hecho, bueno, voy a mandarme 700 de madera. Quiero mandarme chipotle, pero sin 700 de madera, ¿quién coño te construía las casas, man? Vamos por partes. El chipotle me lo pego luego cuando vaya a sediar. No es necesario ahora. Estoy en cazadora. Estoy en cazadora. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Sí. Vale. Ahí está. Luego construimos casas a saco. ¿A qué querer que así sea? De momento tengo una economía superior con el envío automático de siete aldeanos con la revolución de Centroamérica. Así que, correcto. Sí. Sí. ¿Cuál es lo que? Venga. A por la madera. Ahí estamos. En cuanto pillemos esta madera, casas por todos lados. Una primera casa rápido, muy rápido. No podemos hacer overpop con nada más ahora mismo porque ya los aldeanos nos han comido con el envío de la revolución. Nos han comido totalmente las posibilidades respecto a esto. Ahí está. Ahora, con un poco más de población, lo que hago es enviarme fuego de Santana. Vale. Que cualquier envío me venga directamente ya con petardos y poder todavía reventar más edificios, que eso también rentabiliza de nuevo más el chipotle. Mucho espacio. Mucho espacio. Venga. Vamos a por aquí más casas todavía. Lo siguiente ya va a ser el chipotle. Ahí ya sí. Y ya sin parar. Sin parar. Sin parar. Más de estos. Más de estos. Sin parar. Me llega el envío de cuatro soldados y la carga explosiva. Los envío también aquí. Y... Y ya está. Vale. Parece que Kikaragón se está yendo por la caza segura en lugar de quitársela a los otros. Sí, la verdad es que eso está un poco mal hecho. O sea, si eres japonés debes de intentar quitarle la caza al enemigo, no a tu aliado. Pero la verdad es que ahí ya es un poco tarde. Lo dicho. La siguiente carta es chipotle ya, ¿eh? Chipotle está dentro de Centroamérica. Vamos a pillar Control-1 con esto. Vamos a por más caza por aquí. Si eso caza más rápida. Y aquí tenemos a nuestros amigos. Unos cuantos soldados que al final cuatro soldados equivalen a ocho mosqueteros. Venga. Por aquí que vamos. Voy a irme por el lado a ver qué daño puedo llegar a hacer. Y por aquí nos venimos con el resto de... De tropas. A ver si puedo pillarle cazando... O alguna cosa así. Por aquí los explosivos. Lo que me interesa de verdad es... ¡Uuuh! ¡Madre! Espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. Está bien el raideíto. Aunque no sea jodiendo edificios. Que sea directamente matando aldeanos. No se está acoscando. Está micrando las unidades y no quiere perder las de mis otros insurgentes. Qué bueno. Madre mía, cómo va a pillar este man. Venga. Aquí un montón de estos amigos. Ya me llega el chipotre, ¿no? Entonces ya si me cargo esto ya me da... Ya me da alimento. No hay vuelta tras amigos. Lo está perdiendo todo. Es que no se ha dado cuenta. No se está dando cuenta. Ahora sí, ahora. Ahora, ahora. Sí, sí. Corre, corre, corre. Venga. Ahora me cargo las casas. Ahora que tengo toda esta superioridad por aquí. Niqueladísimo. Voy a meterme en bio de salvadoreños. ¿Vale? Y nos vamos metiendo más casas. Aquí este rollo. Vamos pillando este más alimento. Es que tengo a la población ya al máximo. Estoy a reventar con todo esto. Venga. A ver ese alimento. Unidades por aquí. Más insurgentes. O sea, esto me parece una estrategia de puta madre para partidas de equipo porque el efecto domino es brutal. Como puedas farmearte a un jugador. Voy a escribirles. Ahí está. Bien. Me da alimento. Ahí está la gracia, ¿no? Que me dejen acabar con los edificios. Madre mía. Es que no me va a dar la población para todo esto. Venga. ¿Qué más? ¿Jugador fuera sí o no? Está muerto, ¿eh? Está muertísimo. Vale. Correcto. Por aquí. Más. Es que claro, con petardos es brutal esta estrategia. Entonces, si te mandas con Centroamérica los petardos, lo flipas. Es que me puedo enviar todavía más. ¿Qué quiero? 600 de madera, tío. Necesito población. Ahí está. Ten huevos. Sí, sí, sí. No, vas a escapar tú de mí. Venga. Sigue soñando, Maltés. Sigue soñando. Aunque me rente quemar edificios, te juro que esta no la pierdo, ¿eh? Esta oportunidad no la pierdo. Ahí está. Claro, 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 claro. Los insurgentes en estos casos es que son la monda, ¿eh? Mira, mira, mira cómo viene por aquí. Te quemo el campamento, te lo juro. Ya tengo para farmear todo lo que quiera por aquí. Los insurgentes ahí. Sacando rapidillo, te persiquen. No creas, ¿eh? Un poco de alimento ahí, aunque sea. Brutal, brutal, brutal. Y nada, con aldeanos bastante bien porque ya voy a invertir en puros envíos de aldeanos. Ya está. Es que es la forma de compensar con esta facción el efecto de bola de nieve. Espérate, espérate. Ojo, ojo, ojo. Uh, bien, bien, bien. Ahí viene. ¿Quién has ido? Que carabón, te has cargado el sitio este. Correcto. El carromato que le estaba saliendo a este man. Fíjate, el alimento que voy a conseguir es que hasta que no tenga 200 de... De todo esto no paro, ¿eh? Venga, a construir casas, macho. Quiero más población, quiero mucho más insurgentes. Entonces, esto es como un virus, tío. Como el COVID que me pilló esta semana. Pues sigalo. Igualito. Esto, fíjate. Saco economía destruyendo... De hecho, con Baja California se puede hacer todavía más a lo vasto. Lo que pasa es que creo que la propia Baja California no tiene tácticas de chipotle. Sino que tienes que pillártelo en segunda edad y luego pasar a la revolución. Tienes que cargar un poco más el asunto. No, 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 no. Pero no me sigáis a quemar los edificios, por el amor de Dios. Que eso es mi tarea. Yo soy rápido. A mí no me importa ir a un lado o ir a otro, ¿sabes? Porque no noto estar en movimiento. Llego rápido, vuelvo rápido a lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Aquí un par de petardos. Me los envío por aquí. ¿Por qué no? Venga. A ganar. Tú fíjate. Tengo 69 insurgentes. Y más que me puedo hacer ahora que tengo más espacio en población, alucina. De hecho, estamos en esta pseudo tercera edad. Así que vamos a sacarnos esto. Vamos a mejorar un poco a la infantería. Puedo sacarme... Mira, visita de las siete casas. Ahora que tengo un montón de casas, puedo incluso meter todavía más insurgentes. Mira, 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 mira. Ahí llegan, ahí llegan. Bueno, el envío este de aldeanos con la carga explosiva. Y ahora, toma. Otros 19 insurgentes más. Brutal. Ahora, si me dejáis pasar... Gracias. Pero esta peña, ¿dónde está, tío? ¿La hemos reventado y ya está, o qué? O sea, está intentando buildar en algún sitio. Es que es una follada esto ya. Bueno, esto, igualmente te digo. Esto es lo que pasa cuando juego con los suscriptores en lugar de con cuatro extraños de mierda. Que os digo que esto no es... No es nada así raro, extraño. No. Lo que hay. Gente bien entrenada. Lo que tiene. Y no estoy con la gente más top, ¿eh? Que si quiero suscriptores en plan... ¿Qué dices? Estos juegan competitivo a mi nivel. Me traigo una escuadra y la partida no dura ni... Ni diez minutos, ¿eh? Pero... Ahí queda. Están intentando hacer que explote esta mierda con... Claro. Espérate. Insurgentes, adelante. Esto te quemó todos los edificios. Se está construyendo destacamentos de estos con pólvora. Para hacerlos explotar. Te voy a quemar todo esto. No vas a sacar ni una tropa. Venga, hasta luego. Vale, y ahora vamos a meternos puntos de golpe. Y más aldeanos. Venga, cuatro aldeanos más. Oh, se ha ido aquí en el británico. No, hombre, no. Te iba a quemar los edificios. Ah, ¿quién está aquí? El otro man. El otro man, iba a decir. El otro man. El otomano. Esto es desmoralizador, ¿eh? Tácticas de chipotle. La mejor demostración, ¿eh? Ha estado bien claro. ¿Cuántas unidades me he sacado, por favor? Hola, YouTube, comentaba. Esto se viene al rincón de la inmundicia. Tú fíjate, ¿eh? Bastila. Ahí estamos. Número de unidades totales. Unidades militares. Cuanto más edificio quemábamos, más alimento teníamos. Con lo cual, más insurgentes podíamos hacer. Es un círculo vicioso. Y acabas con cuánto. Mientras que los demás tenían, yo qué sé, 20 mosqueteros. O en el caso, el mejor de los casos era Ángel Trilli con 63 genízaros. Yo tenía 157 insurgentes, tío. Para partidas de equipo. Esta estrategia es la pollísima. Lo probé una vez y, bueno, me salió tan bien que la partida ni duró. Pero aquí me han aguantado. Aquí los enemigos me han aguantado. Eso debo decirlo. Me han permitido disfrutar de la estrategia. Así que, desde aquí, un abrazo. Muchas gracias. Espero que la próxima vez sea igual. Nos vemos.